¡Buenas! ¿Cómo están por acá? Miren, para nosotros un grandioso día para Rafa más que todo porque hoy le van a hacer la entrega de algo que ha estado esperando muchísimo que es algo que para nosotros los creadores de contenido es un logro gigante así que... No sin antes decirle a Rafa que de verdad que se merece todo lo bonito que le está pasando que este es un logro de muchos más que vienen que se lo merece porque nadie más que yo sabe lo tanto que le ha luchado por conseguir todo lo que tiene y por este... este premio, este logro que le van a dar mi amor, te amo, felicidades no sabes lo orgullosa que estoy de ti y sé que vamos por más te amo ¡Vamos en camino! ¿Cómo te sientes? ¡Emocionado! Porque es un logro de los dos, mi vida, te amo Acá estaba firmando para que le entregaran el paquete ¡Aquí está la sorpresa! ¡Aún no puedo creerlo! Después de meses de ser perseverante, de subir videos todos los días a YouTube le dieron su placa de 100.000 suscriptores Soy testigo de tu amor, de tu perseverancia, de tu creatividad, de tu humildad, de tus ganas de seguir creando contenido para hacer reír a la gente Este es el primer logro, mi vida, de tantos que vendrán Le pido a Dios que me dé la oportunidad de seguir compartiendo contigo y creando tantas locuras ¿Quién iba a pensar que este oriental se iba a juntar con una gochita para crear contenido y hacer reír a tantas personas? ¡Son una correa! ¡Ah, sí! ¡Esta correa es única! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué le ayudo? Nunca lo hubiéramos podido lograr sin la ayuda de Dios primeramente y de ustedes ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Hermosa! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Muchísimas gracias! Gracias.